Como cada año, la red pública de Universidad de Salida, desde la Comunidad Valenciana, celebra o conmemora su constitución como tal, que siempre es el tercer jueves del mes de noviembre, desde el año 2008 en que se conmemoró. Y celebra, pues, si realmente las universidades como un ámbito, como un lugar de formación, un lugar de investigación, pero también de trabajo, pues también por velar por ese ámbito saludable donde generar esa actividad. Y este es el día marcado, independientemente de que sea todo el año que estemos trabajando en ello. Cada año buscamos un lema, un lema que tenga una relación con nuestro, en este caso, con nuestro puesto de trabajo, a raíz del sedentarismo. El Móvete con la Vida se refiere al día a día, no tanto al hacer deporte, que hay otras campañas, que también es la promoción desde estas redes saludables, pero en este caso nos estamos refiriendo a luchar contra el sedentarismo, que sí es marcado en toda la sociedad, en el ámbito universitario también. Se ha detectado que tanto nuestras actividades como personal trabajador, bien sea investigador, docente, de administración, en este caso también en el alumnado, los nuevos hábitos de ocio, los nuevos están provocando que desde diversas áreas se haya detectado ese sedentarismo que va más. Desde el vicerectorado de responsabilidad social, que el servicio voluntariado, el vicerectorado alumnado, el servicio de deportes, desde el vicerectorado de los campus, desde el centro de salud, la unidad medio ambiente, desde la Secretaría General, que hemos hablado con todas las concesiones, para también promover hábitos saludables en la alimentación, provocar esta semana, no ya solo el día, sino la semana, pues la oferta de siempre saludable la comida, pero buscar fruta, buscar alumnos que se promuevan de algún modo. Entonces era una cosa que quería no solo recalcar, sino también agradecer.